comenzaremos por explicar qué es boot es un programa para conectarte con un servidor streaming de radio online y es gratuito programa libre gpl v2 su funcionamiento puede compararse con el de radiocast webcast por su similitud codificando y enviando al server de streaming y se castos outcast el sonido en la tarjeta de audio este programa puede ser utilizado para capturas de audio del automatizador de radio zara la conexión entre ambos programas se puede realizar con una tarjeta virtual o utilizando una tarjeta como por ejemplo vse beringer u control uca 222 usb 1.1 digital audio interfase que nos permitirá usarse de entrada y salida pudiendo usarse solo como puente o usar un micrófono o conectar un mixer primero deben bajarse el boot es gratis una vez corroborado que el boot está recibiendo el audio podemos proceder a la configuración lo primero que haremos es abrir el programa ir a settings se abrirá una nueva ventana y unas cuantas pestañas vamos a la primera denominada main e incluiremos el encoder aquí mostramos las ventanas y en server settings iremos a incluir el encoder donde dice ad se abrirá otra pestaña donde ponemos la información y los datos brindados por tu proveedor southcast o iccast una vez completado hacemos clic en a una vez completados los datos aparecerá el nombre que le asignamos en server aquí podemos observar si ingresamos a la pestaña de audio y seleccionamos dispositivos de donde proviene el audio y elegimos el streaming recomendamos mp3 y 128 kbps en la pestaña que vemos a continuación está la información de metadatos que puedes ingresar para que se vea en el player la información de metadata de la radio esperamos que te haya sido de ayuda y